Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseña de este bálsamo que no sé ni siquiera, bueno, más bien no sé si es labial mágico, si es lápiz labial o es bálsamo. Aquí dice lápiz labial misbeti. ¿Quién sabe? Chicas, ni siquiera sé cómo usarlo, ¿vean? O sea, no sé, no supe cómo usarlo. Es más, no sabía ni cómo abrirlo. ¿Y cómo se abre esto? Es así, chicas, es así. Yo creí que era un bálsamo, pensé que era un labial mágico porque pues tiene todas las características de un lápiz labial mágico, pero no dura mucho, no dura mucho. Ahorita tengo puesto un poquito y si se dan cuenta del color, no es uniforme, miren, no es uniforme el color, la aplicación. Está medio extraño, o sea, ni siquiera supe usarlo. Dije, ¿cómo se usa esto? Pues yo lo único que se me ocurrió, chicas, hacer, pues dije, como está grandote, pues así. Como si fuera, no sé, hace como si te lo fueras a comer. Yo así lo hice, chicas, yo no sé si este producto se usa así o lo vas delineando así y rellenando así. Ay, no sé, no sé ni siquiera cómo se usa, chicas, pero está muy en tendencia. En tienditas asiáticas, en tienditas, sí, sí, muchas tiendas en el centro, así que venden cosas asiáticas. Está muy en tendencia esto. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Pues no me gustó tanto, chicas, porque pues les digo, yo creí que era como un lápiz labial mágico, que conforme va pasando el tiempo, se va pigmentando más el color y se ve uniforme y bonito, pero en realidad no. Siento que es como una tintita, tengo un espejo allá, por eso miro hacia arriba. Es una tinta, una tintita que deja en el centro o algo así, pero que no es uniforme. Entonces, pues bueno, chicas, yo de todos modos quería hacerles esta mini reseñita, por lo menos para que ustedes me platiquen en los comentarios y me digan cómo se llama, cómo se usa. Y pues nos estamos viendo en una próxima reseñita de productos que he estado comprando en diferentes partes que he encontrado en tienditas que no tienen nada que ver con catálogos, ¿ok? Bueno, bye.